Integrantes de la comunidad LGBTIQ+, del partido Morena en Guerrero, señalaron que la impugnación de la candidatura por acción afirmativa de la diputada Citlal y Calixto Jiménez se trata de golpeteo político. En conferencia de prensa en Acapulco, sostuvieron que la acción en contra de la legisladora con licencia y también presidenta de la Junta de Coordinación Política al Congreso local, es una medida de presión del activista Alberto Mogollón de Movimiento Ciudadano y de la regidora porteña Candy Salas. La diputada Citlal y Calixto, mi reconocimiento, ya que ella se está asumiendo y lo está haciendo público, ser bisexual, lo que muchos no hacen. La también activista criticó que la candidatura de Calixto Jiménez haya sido impugnada por personajes que aseguró solo figuran en tiempos electorales por la comunidad de la diversidad sexual. En ese sentido, señaló que Calixto Jiménez, quien se denomina como mujer bisexual, desde el Congreso ha impulsado iniciativas como la eliminación de terapias de conversión, la legalización del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género en el Estado. Por su parte, el activista en favor de los derechos de personas con VIH-Sida, Gabriel Soberanis, mencionó que la impugnación afecta a una mujer que ha trabajado y busca políticas y programas en favor de la comunidad. Añadió que la candidata diputada por la acción afirmativa de la diversidad LGBT, Citlal y Calixto, tiene el apoyo de la diversidad de Acapulco. Tiene el apoyo de la diversidad de Acapulco, hoy aquí presente, y respetamos su derecho a ser votada y elegida por elección popular, dando ese gran paso al salir del clóset, por lo cual hoy le pido a Citlal y Calixto desde aquí hago un llamado a que haga un buen trabajo y un buen papel a favor de la diversidad. Con información de Carla Benítez e imágenes de Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Sacil Castillo.